Este lunes el gobierno del estado de Oaxaca y la empresa farmacéutica PLM México firmaron el convenio de colaboración para el suministro de información vía internet de los servicios de salud de Oaxaca. En el evento se contó con la presencia del secretario de salud de Oaxaca Germán Tenorio Vasconcelos y del gobernador del estado Gavino Cue Montiagudo, quien destacó la importancia de la firma de este convenio, asegurando que el diccionario de especialidades farmacéuticas editado por la empresa PLM ha constituido un avance en el estudio y ejercicio de la medicina. Se trata pues de una guía imprescindible para la práctica clínica y la prescripción precisa de todos los fármacos disponibles en el mercado mexicano. De ahí pues la pertinencia y la relevancia del convenio que hoy hemos suscribido con PLM México a través de los servicios de salud de Oaxaca, porque nos va a permitir contar a partir de hoy con una edición en línea, la cual estará al alcance de los estudiantes y maestros de la Facultad de Medicina de la UAPJO, así como de la comunidad médica en el estado. Por su parte el secretario de salud de Oaxaca Germán Tenorio Vasconcelos señaló que la meta del próximo año es que todos los servicios de salud tengan accesos a estas tecnologías. La meta de aquí al próximo año son 700, somos 1.600 centros de salud entre los de los servicios estatales y el IMSS oportunidades, lo que quiere decir que apenas estaremos llegando a la mitad, tendremos que llegar a que el 100% de nuestras unidades tengan acceso a internet y por lo tanto a estas tecnologías. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión Angélica Colina. Subtitulado por bliver하는 de la Universidad de Ecuador.